El día sábado a la noche, alrededor de las 22, 22, 30 horas, comienza este hecho. Alrededor de esa hora, más o menos, un padre que no conviviente con el hijo, va a reclamar al domicilio donde vivió este muchacho y no lo encuentra. Encuentra un hermano, también hijo de esta persona. Tienen una discusión, vuelve a salir y en la calle encuentra a este muchacho que hoy está fallecido. Tienen una discusión y con un arma de fuego le arroja un disparo y le provoca la muerte en ese mismo lugar. El hermano que estaba dentro de la casa sale, observa la situación y con un palo lo lastima al padre, lo golpea hasta dejarlo desmayado ahí mismo en la calle. Después se apersona a un tío de estos chicos, cuñado del agresor. Aparentemente lo pasa por arriba con el auto, estando desmayado en el piso. Después se baja, lo habrían golpeado también entre varias personas y se retiran del lugar. El auto fue encontrado, fue localizado, los agresores también y hoy actualmente están detenidos el tío del fallecido y el hermano del fallecido. Y el padre, que es el homicida de ese muchacho, está actualmente internado en el Hospital Masvernat, está con peligro de vida, está en la unidad de terapia intensiva. Está bastante delicada la situación de salud de esta persona, pero bueno, también está detenido en razón del homicidio. Y en razón de la tentativa de homicidio contra este homicida, supuesto homicida, también están las otras dos personas detenidas y alojadas en la alcaería policial. Sí, el padre pelea con el hijo, lo balea, el otro de sus hijos lo toma a golpes de palo. Una vez que está desvanecido llega su cuñado, tío de estos chicos, lo golpean, lo pasan por encima con el auto que está secuestrado. Y a su vez bajan del auto y le vuelven a pegar y bueno, está en estado, lo que nos decían, en grave estado en el Hospital Masvernat. Está en grave estado, sí, tiene una desfiguración de rostro, muchos golpes en la cabeza. Y bueno, en distintas partes del cuerpo estaba bastante mal herido, lo llevó la ambulancia del 107, el servicio de emergencia desde ese lugar. Y bueno, hoy está con peligro de vida en la unidad de terapia intensiva, con respirador artificial. Y bueno, esperamos cómo es el desenlace médico con respecto a esta persona. Gracias.